Si por la quinta vas pasando, en mi Cali bella te vas atravesando Si por la tarde las bateras se vuelven alegres, la noche está esperando Si por la quinta vas pasando, en mi Cali bella te vas atravesando Si por la tarde las bateras se vuelven alegres, la noche está esperando No hay callados o al que se esté quieto, y quieren que lo pique para que se vuelva a guardarse No hay nadie que se quede en casa, o que en la caminata pago No hay nadie que se quede en casa, o que en la caminata pique para que se vuelva a guardarse Yo me lo tomo con aquí, me lo paso con aquí, porque así me gusta a mi Yo me lo tomo con aquí, me lo paso con aquí, porque así me gusta a mi Mi fiesta, mi rumba, mi rumba que es la feria de la caña Mi fiesta, mi rumba, mi rumba que es la feria de la caña Mi fiesta, mi rumba, mi rumba que es la feria de la caña Mi fiesta, mi rumba, mi rumba que es la feria de la caña Mi fiesta, mi rumba que es la feria de la caña Mi fiesta, mi rumba que es la feria de la caña Esto es cuestión de pan de bonos Esto es cuestión de pan de bonos Esto es cuestión de pan de bonos Esto es cuestión de Si por la quinta vas pasando, en mi caribe ya que vas atravesando Y por la tarde las banderas se vuelven a regresar con esta esperanza Mi fiesta, mi rumba, mi rumba que es la feria de la caña Mi fiesta, mi rumba que es la cosidad credible, por la tarde las banderas se vuelven a regresar con esta Raw